Hola amigos, soy Luciano D'Alessandro, de verdad, qué sorpresa tan bonita recibir esa invitación para estar en la edición de la revista Bea, entre los más sexys, pues contento, no sé, puede ser la manera de caminar quizás, puede ser eso y la sonrisa, me han dicho un poco la sonrisa que tiene que ver como que agrada y ya pues que atrae, me lo han dicho, entonces a veces me aprovecho de eso, los dientes, la sonrisa, me han dicho que sí, que es muy bonita, pues gracias a gente que me lo ha dicho, el pelo y las piernas, ahí está, esa es la otra, no digo más, el resto averigüenlo. Una buena conversa, hacer reír a la otra persona me parece que es vital, es esencial, eso creo que tienes la mitad del camino ganada, o sea, invitarle a una buena cena, comer con la otra persona te dice mucho y pues por supuesto ya pues entrado en confianza, bailar, con una linda mirada, con una linda sonrisa, que me sonrisa, y una buena charla, yo creo que la mujer, por ejemplo, agradece a un hombre inteligente, un hombre que, aparte de que la escuche obviamente, pero que diga cosas que sean puntuales, contundentes y no tonterías, eso creo que seduce más que cualquier parte físico, si tienes los ojos azules, o si eres mono o no, o lo que sea, o si estás rayado o no estás rayado, yo creo que la inteligencia seduce. La sonrisa, ¿cómo mira las piernas? Pues a mí me gusta comer mucho, comer bien, yo vengo de descendencia italiana, entonces entenderás que uno come bastante, pero igual trato de comer sano, ¿no? Compenso eso, la cantidad con comer sano, en la noche cuidarme un poco. Ahorita estoy grabando mucho, no me da muchas chances de hacer ejercicio, a mí me encantaría hacer ejercicio todos los días, pero no, creo que hago dos veces a la semana porque el ritmo de grabación es muy fuerte. Trato de dormir temprano, eso es una de las claves, o sea, yo llego a mi casa, me baño, leo las escenas del otro día y yo creo que antes de las 10 de la noche ya estoy en cama, porque a las 6 del otro día otra vez, pum, no, yo creo que dormir es clave. A todos mis amigos, seguidores, lectores de la revista Bea, no se pueden perder este especial de los más sexy, véanla, les va a encantar. Soy Luciano D'Alessandro, mis redes sociales son en Instagram, Luciano D'Alessandro, en Twitter, Luciano Da, y en Snapchat, Luciano DG77. Un beso grande.